Muchas gracias por estar por acá y venir en respuesta a las instituciones que siempre estás presente Pepe y bueno, por ahí nosotros nos convertimos en figuritas repetidas porque un poco encabezamos algunas instituciones que son grandes y se mueven mucho, como es la parroquia, como es la Escuela San Francisco que también has respondido, como es el Museo Parroquial que ha tenido un crecimiento muy grande también gracias a tu colaboración y otras colaboraciones y también, bueno, lo que son las capillas que vamos creciendo y siempre tenemos que pedirte ayuda, ¿no? Así que somos figuras repetidas y vos siempre estás ahí atento a lo que vamos haciendo. Así que muchas gracias por la visita y más con esta entrega. Bueno, la verdad que siempre para nosotros es un gusto, Padre, poder llegar a una institución no solamente a traer una entrega sino también a interiorizarnos en qué estás trabajando, cuál es la inquietud, cuál es el proyecto y dentro de esas posibilidades con qué podemos ayudar nosotros. También vale, creo, agradecerle a nuestros medios de comunicación, a los dos canales que nos van a permitir llevarle esto a los sanjavierinos, a todos. Nosotros hoy te vamos a entregar una ayuda económica del Fondo de Fortalecimiento Institucional de 25.000 pesos y también te vamos a visitar en la Escuela San Francisco porque tenemos un monto para terminar de entregarles de lo que habíamos pactado en su momento para el tema de la construcción eléctrica de los aires acondicionados que estaban colocando ustedes y tenemos también algunas otras cuestiones que tienen que ver con alguna capilla, con otra cuestión que hacen al funcionamiento de la parroquia o del templo como es ahora. Así que con gusto te entregamos esto 25.000 pesos, cura. Sabemos que lo vas a usar bien en beneficio de toda la comunidad sanjavierina. Sí, ya casi que está usado. Pero muchas gracias porque esto nos ayuda y como el programa nos fortalece como institución y desde el Estado es la única bajada que hay de dinero para las pequeñas y grandes instituciones y más de nuestras comunidades que están más alejadas, que si no fuera por el nexo del Senado, de vos como senador, sería muy difícil llegar a tener colaboración, así ayudas, subsidios y hasta me parece imposible. Yo cuando charlo con curas de otros departamentos, que es nuestra diócesis, no es así la llegada de dinero, no es tan simple como vos lo hacés, de nada de burocracia, simplemente estar presente. Así que, bueno, muchas gracias y después estos alados siempre vienen también seguramente más proyectos y seguramente que te va a gustar ver que estamos haciendo un proyecto muy interesante junto con la provincia, junto con Cáritas Nacional y Cáritas Diosesana en la comunidad Mocoví. Esa comunidad va a ser tomada a nivel nacional como comunidad signo, que es como un programita que tenemos dentro de la Cáritas Nacional y para ayudarlos en todo lo que son sus derechos y todas sus necesidades. Son dos años del programa donde Cáritas Nacional nos va a ayudar con personas para coordinar con el Estado, porque el Estado también tendrá que hacer su parte, en poder darle a esa comunidad que está mostrando signos muy lindos de trabajo, de ganas de avanzar por sus medios. Nosotros ahí en esa comunidad de colonia francesa tenemos dos grupos del programa Mi Oportunidad, que la provincia de Santa Fe está solventando para que trabajen y para que tengan instrucción para crecer. Y eso lo llevó a, cuando vino gente de Cáritas Nacional, a darnos esta posibilidad que les va a gustar, te va a gustar mucho porque va a buscar coordinar cosas que tal vez perdemos en el camino porque no sabemos coordinarla desde aquí, desde San Javier y que están a disposición, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Así que va a ser una tarea muy linda, junto con la Capilla Santa Rosa y bueno, y lo que se viene del museo también. Sí, nosotros ahí en la comunidad de colonia francesa tenemos un gran desafío. Hemos presentado un proyecto para la generación o la creación de una nueva comuna. Creemos que, estamos convencidos, estamos convencidos que colonia francesa, lo hemos hablado con todos sus vecinos. Debe regirse por sí sola porque se sigue dependiendo de San Javier sin echar culpas ni responsabilizar a nadie. Pero creo que como colonia Teresa, cuando se genera la comuna y tiene sus autoridades propias y son del lugar y trabajan en función de su comunidad, me parece que las cosas cambian. Y en colonia francesa creo que va a ocurrir lo mismo. Nosotros somos optimistas y creemos que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo es probable que para el 2019, probable, podamos tener una nueva comuna en el departamento y entonces trabajar con las autoridades de la colonia que van a ser las propias de ellos. Nosotros allí también en estos días ya tenemos un subsidio de 15 mil pesos para un equipo de fútbol que a través de la comunidad y del trabajo que hacen en comunidad de colonia francesa participan en el torneo de fútbol de la Liga San Javierina. Y yo creo que con el deporte también es un disparador importante como contención y como posibilidad de tener a nuestros jóvenes, a nuestros adultos pensando en el deporte y no pensando en otras cosas. Así que bueno, tenemos varios desafíos por delante, Padre, que en el cual seguramente vamos a estar trabajando juntos. Sí, la comunidad Mocoví en colonia francesa, yo veo como que algunos nada más la usan para mostrarla, para ponerla en los folletos, para ponerla en los actos, pero no la hemos cumplido como debíamos. Aquel proyecto que se inició, si no me equivoco, con Simil fue, que compró el terreno ahí, no se continuó, se dejó, se hicieron muchos gestitos muy chiquititos y no se les da el espacio a nuestra comunidad fundadora, porque ellos son la comunidad fundadora. Y a mí me parece como que yo no he hecho la culpa a nadie, pero alguien tuvo la culpa de que un plan de vivienda lleve nueve años inconcluso. Eso no le he hecho la culpa a nadie, pero alguien tiene la culpa. Yo no sé si es la provincia, si es la municipalidad, pero muchas veces se ha anunciado la conclusión y se ha dejado abandonado porque es una comunidad muy sumisa. Ellos han sufrido tanto que les cuesta enfrentarse a la verdad y reclamar la verdad. Entonces, espero que el 21, cuando lo convoquen acá el 21 de abril, el acto, no los traigan de nuevo como para mostrarlos, acá están, sino también para mostrar que cumplieron con las promesas que les habían hecho en tantas elecciones. Así que yo me estoy comprometiendo mucho con esa comunidad porque me parece que debemos rendirle no solamente honores a los actos, sino también rendir lo que corresponde, que ellos que son nuestros fundadores y que le hemos robado tanto. Sergio, disculpame, señor, ¿cuáles son los puntos que usted ve dentro de su trabajo, dentro de la comunidad, que están faltando y que hacen falta en este momento? El acceso que el doctor Bonfatti había traído para hacer el ripio y nunca se hizo. Eso lo hizo, le entregó el dinero cuando fue la fiesta de los 100 años de la escuela de la colonia francesa, que se anunció, se mostró, se mostró en la entrega. Cuando te entregan el sobre, no te entregan cheques sin fondos. A veces te entregan carpetas y es verdad, te entregan una carpeta y nunca, pero cuando vos ves que entregan el sobre, que entregan un cheque, tiene el dinero. Eso fue una falta de respeto a toda la comunidad escolar y a la comunidad del lugar, porque era el acceso para toda la comunidad. Y después las casas que se les había prometido. Hace nueve años que se viene charlando este tema de las casas y que se empezó a trabajar en las casas. Y todavía, ahora, ellos mismos la han utilizado, algunos poniéndole una lona en la abertura, otros poniéndole una abertura que encontraron en algún lugar, pero no, se los promete, se les promete. El discurso del año pasado del Intendente, cuando abrió las sesiones del Consejo, fue clarito, dijo que en diciembre iban a estar terminadas las casas. Y no se hizo nada, desde el discurso, cuando fue el inicio del año pasado, hasta diciembre, hasta hoy, no se hizo nada. Y eso es faltarle el respeto a las personas. Y ellos son gente, porque los hicimos muy sumisos, les enseñamos al pueblo Mocoví, les enseñamos a agachar la cabeza. Y ahora hay que enseñarles que ellos tienen dignidad. Ellos, como comunidad, no son una comunidad cualquiera, tienen personería jurídica, tienen reconocimiento del Estado como pueblo originario, no son cualquier grupo de personas. Ellos tienen su cacique, que lo eligen según su reglamento, pero tienen su personería jurídica y su reconocimiento ante el Estado Nacional de que son comunidad originaria. No son cualquier cosa, no son cualquiera. Entonces, la colonia francesa también va a tener que tenerle su respeto a esa comunidad, no vaya a ser que se los quiera considerar como cualquier ciudadano, en todos los derechos como cualquier ciudadano, pero también como nuestros fundadores, que los hemos expulsado después de aquella rebelión Mocoví. ¿Usted dice este punto para que se tenga en cuenta cuando se cree la comuna? No, eso sí, que se lo tenga en cuenta como una comunidad dentro de esa colonia, una comunidad que tiene su cacique y todo lo demás. Pero esto es cuestión de esta municipalidad que hoy tenemos, que tiene esa zona. ¿Senador? Sí, no, yo lo que quería agregar, que también nosotros, trabajando con la EPE y con la comunidad de colonia francesa, logramos una línea de electrificación extraordinaria, que tumbamos años de que no había allí suministro eléctrico. Y esto también es para agradecerle, no solamente al gobierno de la provincia, sino a Pablo Sartor y a todo el equipo de la EPE, que nos ayudó mucho, insistimos mucho, falta todavía algunas partes, pero lo que hemos logrado en el tema de electrificación rural allí, por el fondo de electrificación rural, un fondo de los cuales yo soy uno de los creadores también desde el Senado, nos ha dado y nos sigue dando posibilidades de llegar a muchísimos lugares que antes era prácticamente imposible. Agregarle eso nomás y que, bueno, estamos trabajando con esa comunidad también. Sí, ellos tenían como en la parte eclesial, ¿no? Una capilla muy chiquitita, gracias a la colecta nacional, más por menos, más una colecta diocesana, la hemos podido ampliar y, bueno, faltan detalles como para terminar, pero quedó un templo grande, amplio y muy bonito, muy bonito. Y después la gente del Rotary, que nos ayudó con un comedor, porque el comedor donde antes le dábamos a los chicos de comer era muy simple y ahora tienen un comedor, la verdad, hermosísimo, gracias a la gente del Rotary. Ahora estamos tratando de amoblarlo para que también sea un lugar digno para que los chicos puedan ahí comer. Así que estamos muy contentos por esos crecimientos que se dan en la comunidad, que nacen de la misma comunidad también. Así que hemos enfocado mucho la mirada en ellos, porque son los más postergados. Bueno, Sergio, no sé si hay algún detalle para agregar, senador, sino muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.